La escalera de Jacob, película que este año se suma a la larga lista de clásicos con innecesarios remakes. ¿A quién se le ocurrió que eso era una buena idea? Jacob's Ladder, la escalera de Jacob, de 1990. Es un clásico de horror que trata de un hombre llamado Jacob Singer, quien combatió en Vietnam. Y ahora está de regreso en casa y sufre de extrañas alucinaciones de sus días en la guerra. En particular, un día donde algo raro pasó y no recuerda qué fue. Jacob iniciará entonces una búsqueda para averiguar qué pasó ese día en Vietnam. Esta película es un clásico muy interesante. Tiene un ritmo lento pero intrigante al mismo tiempo. Constantemente nos hacemos preguntas como, ¿qué está pasando? ¿A dónde va la historia? Pero más importante aún, ¿qué es realidad y qué es fantasía? Porque Jacob empieza a ver criaturas en la ciudad. Criaturas que lo acechan y tratan de atraparlo. A veces ve monstruos y a veces ve gente con deformidades extrañas. Que te dejan con cara de... Acabo de ver lo que creo que acabo de ver. Jacob's Ladder me recuerda un poco a Hellraiser en cuanto a sus monstruos y a su atmósfera espeluznante. Con lugares sucios por todos lados que te dan mala vibra. Pero si bien Hellraiser la encuentro más icónica por sus criaturas, como Pinhead, Jacob's Ladder es para mí una película más compleja. Con una historia macabra que es sin lugar a dudas el punto más fuerte de la película. La escalera de Jacob mantiene en secreto por qué están pasando las cosas que están pasando y nos permite hacernos suposiciones mientras avanza la historia. Es recién al final cuando revela su razón de ser. Y debo decir que me deja con una sensación muy incómoda. Pero a la vez con una sensación satisfactoria por haber visto una gran película. Sé que es una película antigua, pero de todos modos no voy a hacer spoilers. Porque siento que es un clásico no tan conocido como otros. Lo que sí les voy a decir es que una de las razones por la que Jacob's Ladder me puso tan incómodo fue porque al final me di cuenta de que esta película supuestamente está vinculada a un hecho en la vida real. Y esto no está confirmado ni nada de eso, pero el hecho de que exista esta posibilidad de que sí sea realidad me pone bastante incómodo. Y al mismo tiempo, aunque sea falso, no es tan fantasioso. No es para nada fantasioso. Esto perfectamente podría haber pasado. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los monstruos ni a las criaturas que mencioné. Me refiero a un hecho puntual que aparece al final de la película. Y que no voy a mencionar para no hacer spoilers. Vean la película. Como dije, la atmósfera es espeluznante. Las escenas en el vagón del metro, en la estación, en los callejones y sobre todo en el hospital me ponen nervioso y no las voy a olvidar jamás. Esa escena, la famosa escena de la camilla en el hospital, está muy bien filmada. Utiliza diferentes ángulos, como por ejemplo un ángulo a la altura de las ruedas de la camilla para mostrarnos el piso y las cosas que hay ahí. Y también un ángulo nadir que enfoca desde el punto de vista del personaje en la camilla directamente hacia arriba para mostrarnos lo que está viendo. Esta secuencia fue tan famosa, tan icónica, que inspiró a uno de mis juegos, de mis sagas de juegos preferidas de todos los tiempos. Silent Hill. Silent Hill fue creado tomando inspiración de varias fuentes, entre ellas la serie Twin Peaks de David Lynch, de la cual sacaron la idea de un pueblo misterioso donde ocurren sucesos extraños. Y de Jacob's Ladder, Silent Hill sacó la atmósfera espeluznante, las rejillas que abarcan paredes y techos, y que tienen cosas asomadas del otro lado. Y también sacó la idea de que el protagonista del juego viaje por Silent Hill y a medida que avance vaya enfrentándose a sus propios demonios, a sucesos que han ocurrido en su vida. Y esto es lo mismo que ocurre en Jacob's Ladder. En Silent Hill 2, mi juego preferido de esa saga, el protagonista se llama James Sanderland. JS, sus iniciales. Las mismas iniciales del protagonista de Jacob's Ladder. Jacob Singer. Esto no es casualidad, es un guiño hacia la obra que inspiró el juego, que viene a ser Jacob's Ladder. En fin, si no han visto la escalera de Jacob, este es el mes ideal para que lo hagan. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos. Se los agradezco muchísimo. Como siempre, este es Fer Jackson y nos vemos mañana con otra película de terror. ¡Hasta luego!